El envejecimiento no hace que un narcisista sea más sabio, solo hace más evidente su inmadurez. Mucha gente cree o espera que los narcisistas mejoren con la edad, ya que asumen que son realmente inmaduros y piensan que en algún momento tienen que crecer. Lamentablemente, un narcisista que envejece sigue siendo un narcisista. Todavía golpean, todavía hacen berrinches. Todavía se molestan cuando no se salen con la suya. Es justo ahora cuando la inmadurez es realmente evidente. Si bien un niño de 5 años que hace un berrinche es comprensible desde el punto de vista del desarrollo, una persona adulta que hace un berrinche no lo es. Los narcisistas actúan como si no hubiera nada extraño o inapropiado en que un adulto actúe como un niño malcriado, esperando además que los mimen mientras tienen una rabieta porque se sienten con derecho a tenerla. Los narcisistas luchan con la regulación emocional, tienen dificultades con el autocontrol y la coherencia. Un narcisista puede mostrar lo contrario de estas conductas en algunos aspectos de su vida, como sus objetivos profesionales, por ejemplo, donde la mayoría de las veces logran tener una buena regulación emocional. Pero cuando se trata de sus relaciones personales o al manejar sus frustraciones o ansiedades internas, no pueden hacerlo. Un narcisista, al usar sus ataques a lo largo de toda una vida, aprende que normalmente las rabietas les dan lo que quieren, por lo que terminarán condicionándote a que dejes de hacer preguntas, que pases por altos o sin consistencias, que ignores su mal comportamiento, que tienes que acercarte a ellos con precaución. Un narcisista podrá acumular muchos años en su andar y aún así, eso nunca le dará la madurez necesaria para ser una buena persona.